...se ascendieron las alertas en Chaclacayo, en Chosica, porque varias quebradas se activaron, hubo deslizamientos de agua, de piedras, de lodos, y la situación estuvo a punto de salirse de control. Muchos vecinos se han visto afectados, el tránsito también se interrumpió. Eso fue el día de ayer, las imágenes de ustedes las está viendo ahí en pantalla. Pero ¿cómo se encuentra ahora la zona a esta hora de la mañana? Nos vamos a comunicar con nuestra compañera Candy Quispe, que se encuentra en vivo desde una de estas quebradas, por donde bajó este deslizamiento. Candy. Así es, Mabel, Pamela, muy buenos días. Hemos llegado hasta el cauce de la quebrada de California, una de las ocho quebradas que el día de ayer se activaron en Chaclacayo y Chosica, pues desde las siete de la mañana. Gran cantidad de agua y lodo cayeron desde lo alto de este cerro y pasaron por todo este canal. Incluso el lodo se ha desbordado y ha ingresado alguna de las viviendas generando alarma y temor entre los vecinos, pues en los alrededores viven más de 500 familias que se encuentran en peligro debido a esta grave situación, pues las lluvias, ya informó Senami, continuarán hasta el 1 de marzo. Y ellos temen que la quebrada se vuelva a activar generando perjuicio a sus viviendas. Podemos ver cómo los propios vecinos han colocado piedras, ladrillos, costales, de esta manera evitar que el huaico ingrese a sus viviendas. Precisamente ellos se encuentran esa mañana con nosotros para poder contarnos el temor. Señora, en ese momento ustedes vieron el agua y lodo caer desde lo alto. ¿Qué hicieron? Al llamar a la Municipalidad, a la Defensa Civil, para que nos manden ayuda, máquinas. Víctor Castillo Sánchez de Chosica mandó máquinas inmediatamente y vinieron a la Defensa Civil y subieron hasta arriba. Y entre nosotros pasarse la voz, pues ponernos alerta a todos. ¿Cuál fue su temor en ese momento, señora? ¿Todos corrieron a esconderse? Todos tendríamos que correr, pues, a donde queremos que llegara, que nos ponga excedente. Todos, ahora ahorita, mamita, estamos sin agua, nada de agua. Podemos ver, compañeros, que toda esta avenida, que es la avenida El Bosque, ha quedado incomunicado debido a que podemos ver la carretera, hay grandes grietas y los vehículos no pueden transitar por aquí. Las personas tienen que caminar varios kilómetros para poder dirigirse hacia su centro de trabajo o a su centro de estudio. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Cuál es el pedido que haría a las autoridades? Yo creo que inmediatamente las instituciones públicas, ¿no? El gobierno, la municipalidad, instituciones que están cercas a esta situación. Ver y mira esta situación, ve. Ya pasó hace dos años atrás, ustedes habrán visto, ¿no? Que es una desgracia, ¿no? Terrible. Justamente hace dos años, les comento, compañeras, el huayco cayó también sobre esta quebrada, se salió e ingresó a las viviendas. Podemos ver, por ejemplo, una de las viviendas afectadas fue esta, pues el huayco derribó por completo la vivienda que se encontraba en este lugar. Además, cubrió también por completo a un vehículo. Y sin embargo, vemos que han vuelto a construir una casa en este mismo lugar, donde hace dos años se llevó el huayco. ¿Y hace cuánto han construido esa casa? Ya lo ha informado la Autoridad Nacional del Agua que no se deben, sí. ¿Hace cuánto construyeron esa casa, Candy? Nos informan que recientemente, el año pasado, han construido esa vivienda, pese a que en el año 2017 el huayco derribó por completo esa casa, cubrió a un auto y no es la única vivienda, son varias viviendas que fueron afectadas en el año 2017. Sin embargo, podemos ver que continúan construyendo. La Autoridad Nacional del Agua ha informado que no se debe construir vivienda a menos de 15 metros del cauce de los huaycos, o 30 metros. Sin embargo, podemos observar que, miren, a menos de 3 metros ya encontramos varias viviendas generando un peligro. Son en total 500 familias quienes se encuentran en verdadero peligro ante esta alarmante situación. Pero lo más preocupante, compañeras, es que en este cauce, como hay en otros cauces, no existe ningún dique, ninguna malla de contención. De esta manera, poder evitar la caída de los huaycos, como sí ocurre en Chosica o en otras quebradas de Chaclacayo. Nos informan los vecinos que aquí no han construido una geomalla. Hemos visto que esas geomallas son inmensas y de esta manera evita la caída de las rocas, ¿no? Claro, en esa quebrada no hay. Generando un peligro a los vecinos, compañeras. No hay una geomalla en esa quebrada, Candy. Y vemos, escuchamos a los vecinos que le piden ayuda a las autoridades, pero las autoridades también les están pidiendo a ellos que no construyan tan cerca de los cauces de los huaycos porque vemos que realizan una gran inversión, casas de dos pisos, de tres pisos, con ladrillos, con cemento, pero es plata que finalmente se tira al huayco, literalmente. Porque de aquí a dos años vuelve a salirse el deslizamiento de agua, de piedra, de lodo y nuevamente su casa se va a venir abajo. Claro, es una pésima inversión si lo quieren ver de esa manera, pero lo peor de todo es que esto sucede ante la indiferencia de la municipalidad, que no hace absolutamente nada. El señor Bueno, que estuvo enquistado ahí en el municipio como 20 años, no hizo absolutamente nada por estas personas porque esta es responsabilidad de la municipalidad. Y ahora estamos hablando de 500 familias que están viviendo en casas de concreto, pero en una situación sumamente vulnerable. Y es increíble que nos hayas mostrado una casa que después del huayco que cayó en el 2017 fue nuevamente construida. No estará el propietario por ahí porque en realidad queremos entender por qué es que ellos a sabiendas de que una desgracia puede ocurrir regresan al mismo lugar. O en todo caso preguntarles si estarían dispuestos a vivir en otra zona de recibir una ayuda del Estado. Claro que sí. Vamos a conversar aquí con los vecinos. Señor, digamos, ¿por qué ustedes no se reubican, no se mudan hacia otras zonas? Porque evidentemente es un peligro no solo para ustedes, sino para su familia, señor. Eso es cierto, pero no tenemos otro lugar. Pero esto es aparente, solamente que aquí las autoridades deben hacer un trabajo, pero consistente. Por ejemplo, este cauce nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Quién es el dueño de esta vivienda, señor? No, 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 con los embolgueses de otra urbanización. Nosotros vivimos arriba. ¿Ustedes han conversado con su vecino? ¿Le han dicho, señor, por qué construyen el lugar donde ya cayó el huayco, donde años anteriores, hace dos años, colapsó esta vivienda? No, 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 no hemos tenido conversación, nada. ¿Ustedes, señora, han pensado en mudarse, en reubicarse por el bien de su familia, por el bien de los niños? Sí, pero ahorita no tenemos dónde vivir, porque las autoridades no se preocupan, no les importan, no les interesa. Simplemente vienen un rato a mirar, después se olvidan. Así no les importa. Lo que ustedes están pidiendo también es la construcción de estos diques y también las geomallas, ¿no?, para evitar que se active un nuevo huayco en esta zona. Compañeras. Sí, sí, Candy, la naturaleza va a seguir su camino, por más diques que se coloquen, lo que se tiene que hacer, y que estoy segura que se ha hecho, es identificar los lugares en donde van los huaycos, ¿verdad?, su cauce natural y en donde no deben vivir las personas. Y sí es responsabilidad del gobierno central poder hacer todo un ordenamiento y poder darle las manos a estas personas que quieren y deben ser reubicadas, porque hay otras que se les ha ofrecido ser reubicadas y que aún así se quieren quedar en el lugar. Y esto da pie a traficantes de terrenos también. Así que ahí hay que tener los ojos muy abiertos y la municipalidad, el gobierno local, tiene que velar por sus ciudadanos. Podemos entender que hay personas que están ahí viviendo desde hace 50 años y que hace muchos años la quebrada no se había activado y que no desean irse porque ahí está su vida, ¿verdad? Pero lo que no podemos entender es que, a pesar de que ya se sabe que esto puede suceder, alguien venga y construya su casa ahí prácticamente esperando que le caiga el huayco encima y que la municipalidad no haga ni diga absolutamente nada. Lo que está sucediendo en Chosica sucede en muchas partes del país. Y esto es algo que se tiene que frenar, porque la prevención, claro, como es a largo plazo, no da popularidad, ¿no? Pero cuando pase una verdadera desgracia, ahí sí, ahí sí lloramos, lloramos al río. Así es. Candy, muchísimas gracias por la información y a los vecinos.